Acabamos de recoger un Impala del 96 de nuestro amigo Pete y hoy vendrá al taller para que pensemos juntos qué es lo que quiere hacerle. ¿Qué onda, Pete? ¿Cómo estás, Bill? ¿Cómo estás? Muy bien. Así que lo fueron a recoger. Es un buen auto, viejo. Sí, claro que sí. En los 90, el Impala de 1996 era el auto y hoy en día es muy buscado. Parte del encanto de este modelo es que venía con un pequeño motor del bloque LT1 V8 que generaba mucha potencia para la época. Sé que soñaste con este auto durante años y años. Sí, señor. Llegó el día. Hacía mucho que quería traerte un auto. Yo tenía unos ocho años cuando salió este auto. Me encantó. En mi vecindario todos tenían uno. Es como que uno crece amando el auto que amó durante la infancia. Entonces, ¿qué quieres hacerle, Pete? Quiero que sea un auto que desafíe lo establecido. El Impala más impresionante que se ha visto. Hay que darle amor. Eso viniste, ¿no? Sí. Es un auto que tiene más de 25 años y hace 25 años no era común modificar tu auto. Se les ha hecho de todo a estos autos. Cualquier cosa que se te ocurra. Pero tengo un par de días, obviamente. Tiene que quedar pegado al suelo. Oh, sí. Le pondremos cuatro ruedas de 24 pulgadas. Pero además, las de atrás serán de 24 por 25 muy, muy grandes. Sí. Tendrá estética urbana profesional. Bien bajo con llantas estilo billet. Así sí que llamará la atención. Se diferenciará de todos los demás Impalas. Para cambiar las reglas, hay que cambiar el molde. Además, recortaremos el chasis para reconstruir toda la parte trasera y darles a las ruedas con llantas billet el lugar que necesitan debajo de la carrocería. Me encanta que sea negro. Le queda muy bien. Así que nada más refrescaría la pintura, los parachoques, los faros y el capó. Saquémosle ese capó, viejo. Ese estilo estaba de moda hace 20 años, pero no puedes andar con eso hoy en día. Y adentro, no tiene interiores. Sí, le saqué todo hace un tiempo. Había planeado algo, pero nunca volví a poner los asientos. Pensé, ya que lo haré único por fuera, ¿por qué no hacerle algo especial adentro también? Y sabes que tengo expertos en el taller. Ah, sí, he visto pruebas. John y los muchachos se meterán a trabajar aquí y te harán algo estupendo. Un lienzo de los 90 para una pintura de 2021. Claro que sí, viejo. Este auto será único en su especie. Suena muy bien, Bill. Manos a la obra. En los 90, el Impala era el auto. Era el sueño de todo niño en aquel entonces. Ahora, años después, esos niños crecieron y quieren volver al pasado para comprar el auto de sus sueños y tenerlo en su garage. Será el auto con el que soñó Pete. No hay nada mejor que edificar el sueño de alguien y mostrárselo. Pete quiere un auto que rompa el molde y eso es exactamente lo que le daremos. Le quitaremos la mayoría de las modificaciones de los 90s que tiene, como el capó y el bordado de los paneles de las puertas. Queremos un estilo nuevo, otra estética. La premisa es empezar de nuevo. Partimos de una buena base, ¿no? Sí, mira. Esto será fácil. Viejo, siempre me gustaron estos Impalas de carrocería grande. A estos Impalas ya les hicieron de todo cien veces, ¿no? Sí, la verdad es que son todos iguales. Pete quiere otra cosa, un auto único. Así que le daremos algo distinto, algo que nunca se haya visto. Eso nunca es bueno. Equivale a mucho trabajo. Siempre trabajamos mucho. Primero lo primero. Sácalo el tren trasero, escape, tanque de gasolina. Luego recortaremos el chasis y haremos un espacio para las ruedas. Le haremos una subestructura que soldaremos a la de fábrica. Bien. E incorporaremos la suspensión nueva también. Oh, wow. Le pondremos ruedas de 24 por 15 atrás y unas de 16 pulgadas de ancho que... Es mucha rueda. ¿Quieres pegarlo al piso y ponerle ruedas de 16 pulgadas? La culata quedará así de ancha. Sí, más o menos. Se destacará entre los demás autos el mismo modelo. Sin dudas. Esto lo cambiará todo. Angostamos el tren trasero bien angosto para que entre todo y podamos pegarlo al piso. Tendremos que meter este lado hasta aquí y este otro lado hasta aquí. Eliminaremos el asiento trasero. A John y a los otros muchachos de interiores se les ocurrirá con qué llenar ese espacio, ese pequeño espacio. Una parte ya está hecha. No tiene asientos, así que podemos pasar directamente a cortar. Si tienes un Impala, más te vale que sea negro, ¿no? Que sea todo negro. Es modelo 96 y se empieza a notar su edad. Así que empezaremos por el exterior, renovaremos los parachoques, la parrilla, las luces. Que quede bien. ¿Listos para empezar? Empecemos. ¡Listo! Tim y Jamie desarmarán la suspensión y cortarán la parte trasera del chasis hasta el parachoques, para que podamos hacerle una subestructura nueva en la que se acomodan estas grandes ruedas de 24 por 15. ¡Vamos! Uno, dos, tres. Adiós, tren delantero. Para hacerles lugar a las ruedas, Julio quitará el vidrio trasero. Primero hay que quitar un par de pernos en contacto con el vidrio y luego solo cortaremos el vidrio. No se supone que sea fácil. No se supone que sea fácil. ¡Guau! Miren eso. Señor Bill, ¿puede venir un segundo a ver una cosa? Creo que ya sé por qué me estaba acostando tanto. ¡Ah! Le pusieron masilla. Nos engañaron en aquel entonces. Los Impala no eran accesibles para todo el mundo. Por un tercio del precio, se conseguían viejas patrullas de la policía. Haz lo que tengas que hacer para quitar todo eso. Y luego veremos cómo seguimos. Alguien compró un Capriz y lo trató de convertir en Impala. Los Capriz tenían una carrocería casi idéntica, con diferencias muy sutiles. Una de las diferencias era el vidrio triangular trasero. El Capriz tenía un vidrio triangular. El Impala tenía casi el mismo, con este ángulo redondeado. Capriz. Impala. Trabajo artesano de impostor, por no decir otra cosa. Todo proyecto tiene su anécdota. Por supuesto, algunas son más interesantes que otras. ¡Oh, viejo! Esto es un agujero de bala. En diez minutos descubrimos que el auto no es un Impala y que estuvo en un tiroteo. Seguramente hay más. Las dos. ¿Quién sabrá qué más encontraremos cuando empecemos a cortar? ¿Qué? Ella se� wedonfaí. Si, la espalda lo que encoja es, ¿qué es su? Las dos. Las dos. Y si, la espalda lo que encoja es un Impala. ¡También sí! Gracias.